Liturgia de las Horas Tiempo de Cuaresma, Miércoles Santo, Salterio 2 31 de Marzo, Hora Tercia Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno, como el fuego calcina la madera reseca cuando el pecado nos domina, Espíritu de Dios, purifícanos. Como el río derrama por la tierra sus aguas, y hay flor y fruto en la rama, Espíritu de Dios, vivifícanos. Como tu fuerte viento hizo en el mar camino, cuando haya duda y desaliento, Espíritu de Dios, ayúdanos. Amor, luz, viento, fuego, los caminos de Éxodo enseña al hombre pobre y ciego, Espíritu de Dios, condúcenos. Amén. Salmodia, la víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, como amaba a los suyos, le dio la mayor prueba de amor que puede darse. Salmo 119, deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió, Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flecha de arquero afiladas, con ascoas de retama. Ay, de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120 El guardián del pueblo Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. El guardián, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa. El guardián de Israel, el Señor te guarda. Su sombra está a tu derecha. De día, el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121 La ciudad santa de Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, como amaba a los suyos, les dio la mayor prueba de amor que puede darse. Lectura de la primera carta a Timoteo 2, 4, 6 Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también Él, el cual se entregó a sí mismo como precio de rescate por todos. Este es el testimonio que nos ha dado Dios a su tiempo. Se humillaba voluntariamente y no abría su boca. Oremos, Dios nuestro, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.